cuánto me tardé en llegar a los mil suscriptores bueno pues ese fue el título del vídeo y no lo voy a dejar para el final lo voy a decir de una vez mi primer vídeo lo subí el 30 de octubre del 2022 la fecha en la que llegué a los mil suscriptores fue el 17 de agosto del 2023 eso hace un total de nueve meses con 19 días exactamente para llegar a los mil suscriptores pero cuántos vídeos subí en ese tiempo a qué me dedico o cuál es la temática de mi canal cada cuando o con qué regularidad fui subiendo esos vídeos me apoyé de otras redes sociales para aumentar mi crecimiento en youtube con eso ya podré monetizar con esos mil suscriptores qué vídeo es el que me ha traído más vistas bueno pues todas esas preguntas las voy a estar respondiendo a lo largo de este vídeo mi nombre es Uriel Martínez y oficialmente es la primera vez que me presento en el canal en ninguno de mis vídeos me había yo presentado la verdad es que no es algo que yo vea necesario no sé si lo voy a seguir haciendo o ya no pero esta es la primera vez que lo hago a qué me dedico o cuál es la temática de mi canal bueno pues mi canal va dirigido a la aplicación de uñas yo me dedico a la aplicación de uñas llevo aproximadamente 11 años trabajando en esto y desde el 2018 ya tenía yo la inquietud de abrir mi canal pero hasta apenas el año pasado pues me decidía a iniciarlo el primer vídeo que subí como ya te lo había comentado fue el 30 de octubre del año pasado del 2022 pues cuatro días después subí mi segundo vídeo que fue el 3 de noviembre fue relativamente rápido pero porque yo ya tenía los dos vídeos armados entonces sólo era terminar algunos detalles y subir el siguiente entonces mi segundo vídeo fue el 3 de noviembre el tercer vídeo que subí fue 11 días después fue el 14 de noviembre 7 días después subí mi cuarto vídeo el 21 de noviembre del 21 de noviembre del 2022 al 8 de mayo del 2023 no subí vídeos largos únicamente subí dos vídeos shorts el 11 y el 12 de diciembre pero de ahí no subí nada o sea estuve casi medio año sin subir nada de contenido después del quinto vídeo que fue el 8 de mayo tardé casi un mes en subir el siguiente vídeo que fue el 9 de junio del 2023 y en ese lapso únicamente subí dos vídeos shorts aquí les dejo las fechas porque no las recuerdo 15 días después subí mi siguiente vídeo vídeo que fue el 24 de junio otros 15 días después volví a subir mi vídeo número 8 que fue el 9 de julio y pongan atención en esto del 9 de julio al 27 de julio o sea 18 días después subí mi siguiente vídeo largo pero en ese tiempo estuve subiendo varios vídeos y les voy a decir por qué hay varios creadores de contenido que yo llegué a escuchar que comentaban que hacían experimentos en los que subían varios vídeos diarios no por ejemplo durante un mes subían tres vídeos diarios y que sus suscriptores habían aumentado así exponencialmente entonces quise hacer la prueba subiendo uno o dos vídeos diarios pero la verdad es que no dure mucho fue sólo algunos días porque no me dedico al 100% a hacer vídeos de youtube yo tengo mi trabajo entonces no me puedo dedicar tanto a hacer estos vídeos la verdad yo no vi un aumento en mis seguidores yo sé que fue muy poquito tiempo sólo fueron algunos días en que hice esa prueba mis suscriptores la verdad es que pues prácticamente no se movieron todos y igual entonces dejé de hacerlo pero pues tuve esa pequeña rachita de subir vídeos casi diario entonces en todo este tiempo fueron 9 vídeos largos y 15 vídeos cortos quedan un total de 24 vídeos la verdad es que los shorts no me jalaban tantos suscriptores porque si te puedes meter a los vídeos para saber más o menos cuántos suscriptores te daba cada vídeo y hay un vídeo que es mi joya porque la verdad con ese vídeo obtuve un montón de suscriptores que o sea para los demás tal vez sean muy poquitos pero si yo estoy hablando de que tengo mil suscriptores ese vídeo solamente me ha dado hasta la fecha 710 suscriptores y es este es un vídeo que en esos días estaba muy en tendencia entonces me trajo un montón de suscriptores para mi canal pero con esos mil suscriptores ya podré monetizar o sea si es uno de los requisitos pero necesito tener 4000 horas de reproducción y todavía no las tengo tengo aproximadamente 2000 horas apenas entonces no todavía no puedo monetizar y me apoyé en otras redes sociales para darle impulso a mi canal de youtube no no me apoyé en ninguna red social a pesar de que en instagram tengo alrededor de 162 mil no recuerdo cuántos seguidores tengo pero por motivos personales tomé la decisión de no apoyarme en instagram para jalar suscriptores a youtube en tiktok lo abrí aproximadamente aproximadamente a la par de youtube pero solo subí creo que un vídeo o dos vídeos y tenía yo como 20 seguidores entonces pues no me pude apoyar de esa red social para jalar gente aquí a youtube hace aproximadamente dos meses empecé a crear más contenido para tiktok y ahorita llevo alrededor de 2000 suscriptores en tiktok pero si tú tienes ya muchos suscriptores en tiktok o en instagram la verdad es que si puedes jalar gente para acá porque yo cuando iba iniciando aquí en youtube vi la historia de una chica que ella comentaba que tenía muchos suscriptores en tiktok miles de suscriptores todo mundo le pedía que abriera su canal de youtube que lo empezara entonces pues ella ya tenía como cierto cierta motivación y cierto apoyo de parte de sus seguidores entonces al momento en el que ella abrió su canal de youtube ella comenta que desde el primer vídeo consiguió mil suscriptores digo es algo que no todos pudimos hacer pero finalmente pues con la constancia yo creo que pues todos lo podemos lograr pues este fue el vídeo del día de hoy muchas gracias por haber llegado hasta el final y alguno de ustedes viene de otra red social me agradaría mucho que lo pusieran en los comentarios no te olvides darle like y seguirme si es que todavía no me sigues si es que te agrada mi contenido nos vemos en el próximo vídeo